El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Si tú quieres sentir también como yo la esencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Si tú quieres sentir también como yo la esencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Y ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma, en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma, en todo mi ser Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que que más, que que más, que más ¡Qué quema, qué quema, qué quema! Y tú quieres sentir también como yo la...